Aquí vemos una zona de fotos muy bonita. Ahora vamos a comer pero espero que después tengamos la oportunidad de hacernos alguna foto aquí. Wow. Es como una yurta grande por dentro pero picada a la mitad para que se pueda ver el interior. Pues nos dicen que aquí, exactamente aquí en este, es donde vamos a comer. Así que vamos a ir para allá. Se me ha perdido la gente, creo que se fueron por allá. Es bastante grande el territorio del restaurante. Pues no era donde yo pensaba, es arriba. Wow. Interesante. Pues vamos a comer ahora. Tenemos mucha hambre. Así que vamos a ver que nos encontramos. Miren que vista. Estamos en el agua. Realmente está precioso. Allá a lo lejos pueden ver las montañas. Una naturaleza muy bonita, muy verde. ¿Para comer? Por ahí viene nuestro amigo, Alexei. Hola amigos. ¿Para comer? Sí. Ah, está precioso. Pues esta es una pequeña sala. Como pueden ver, hay otra mesa comiendo. Las demás están vacías. Estaremos nosotros. Vamos a ver qué hay en el menú. Fue difícil pedir porque muchas de las cosas que me gustaron eran porciones para muchas personas. Y se demoraban dos horas en cocinarlo. Había que pedirlo con mucha antelación. Entonces me demoré mucho escogiendo. Había muchos platos que no conocía. Pero por suerte aquí, entre todos, pedimos cosas bastante diferentes. Entre comida tradicional. Yo al final me decanté por un steak. Un bistec porque las demás cosas como que no me gustaron mucho. Pero igual las vamos a ver porque las van a comer nuestros amigos. Así podremos decir la calidad de la comida aquí en el restaurante número uno más importante de la ciudad de Bishkek. Que es el restaurante que vienen todos los extranjeros y que enseña la cultura nacional. Así que vamos a ver qué tal. Tenemos mucha hambre. Estamos esperando. Tenemos hambre. Queremos comer. ¿Galotne? ¿Cuches hoshe? Vamos a preguntar a nuestros amigos Alexey y Nastia. ¿Tienen mucha hambre? ¿Vos galotne? ¿Cuches hoshe? ¡Hilno, mucho! Muy, mucho galotne. Muy, mucho galotne. En español dice, tengo hambre. Tengo hambre. No, no tengo. Así es. Pues esperamos la comida. Dice Alexey que trajeron lo más importante. Lo más importante de todo el menú lo trajeron. ¿Qué crees que sea? La cerveza, que en ruso se llama Piva. ¿Qué piensas? ¿Ya sabes que tú tienes que abrir esto? ¿Estás mi vaso en la Uche Prinsley? ¿Tienes? ¿Qué piensas? Lo más importante de que me sacasó es el Uche Prinsley. Ah, sí, sí. 100%. ¿Sí? El chesil es una especie de queso seco que se utiliza para comer cuando se toma. Vamos a brindar. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Al centro y para dentro. Bravo. Bravo. La cerveza está muy rica. Esta es una cerveza nacional que solamente la hacen aquí. Es una cerveza que dura después de hacerse solamente seis días. De hecho, las venden en muchas tiendas, en botellas. Arpa se llama. Y no es como otras cervezas que pueden durar meses y mucho tiempo. Esta es tan natural que solamente dura seis, siete días y después se echa a perder. Súper rica y súper natural. Sigue llegando más comida. Tenemos una ensalada. Otra ensalada. Se llama ensalada César. Ah, ya está listo. Está llorando. Tomático. Vamos a probar la ensaladita César a ver qué tal. Está muy buena. Vamos a probar la ensaladita César a ver qué tal. Lei está en la mañana y se estamos hoy en el viernes. Gracias por el especial, un desastre, un acarto, un ámbito, un desastre. Dima Dima. Dima Dima, ¿verdad? Dima Dima. Como se dice, está muy bien. Como se pareció, se vește tö 10 días, de lo que era. O sea, yo fui a Salmak y'ejeмен de la estraer. Yo pensé que es como una visita sepa que pudiera hacer un parche. No, no era mucho. No, mucho más entre ellos. Está bien. O sea, muchas pocas cosas eran. Por eso, yo pensé que no viera. Yo vine aquí pocos. un poco de un ambiente. Un ambiente muy positivo, un ambiente muy positivo. Y una buena tarea. Y una tarea. Gracias a ti. Y Nasi dijo que solo 1 mes. Y ahora mismo vamos a ir a las espaldas y a las espaldas. Como un hombre. Por eso, Vika, por tu casa, por tu vida, por tu vida. Gracias. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Les comento que aquí, cuando las personas se sientan en una celebración o un encuentro entre amigos, se hace el tos. El tos es simplemente que antes de tomar la persona habla, dice unas palabras agradeciendo, felicitando, expresando sus sentimientos con respecto a ese encuentro. Y al final se brinda y se toma. Es una costura de estos países muy bonita. Y que la persona te expresa lo que siente respecto a ti o las personas que están a tu alrededor y como se sienten en ese momento. Muy interesante. Vamos a probar la segunda ensalada. Dicen que tienen papas fritas, carne y verduras. Todo parece indicar que va a estar muy rica. Vamos a ver qué pasa. Está rica. Tiene mucha sal. Creo que es la salsa que tiene, que no logro definir. La cosa es. Está muy salada. Está sabrosa, pero tiene mucha sal. Esta es la entrada que nos dan cuando pagamos por ver el museo. Se las probé a enseñar, pero no se veía bien ahí. Ahora aquí, tranquilamente sentados, se las muestro. Les comento que, de los platos fuertes, el primero que vio fue en medio. Les voy a enseñar mi steak. Con algunas verduras, jalapeño y una salsita que tiene toda la pinta de ser barbecue. Vamos a probarlo a ver qué tal. Tiene buena pinta. Eso sí. Me esperé que fuera un poco más grande. Porque en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, que es donde yo vivo, cuando pides este steak, por lo general es más grande. Pero bueno. A lo mejor el sabor me sorprende. Vamos a ver qué tal. Mmm. Está muy rico. Está muy rico. Está súper rico. Y jugoso. No está nada seco. Quiero probar ahora con la salsa. Les comentaré que no soy muy fan de la salsa barbecue. Pero en cada lugar la cocina es diferente. Vamos a ver qué tal. Aquí está embarradito la salsa. Es muy rico. 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 Vamos a comer. Ya llegaron las demás comidas. Los otros platos. Mi esposa pedió una sopa. ¿Qué se llama? Sharpu. Como Sharpu. Como Sharpu. Algo donde hay carne, carne. Muy rico. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Esto es Visparma, ¿no? Sí. Visparma es la comida tradicional de Kirikistano. Tenemos allá Nastya comiendo. Rico, rico. Rico, rico. ¿Что tu mamá pita, para estas? «¿Cómo te vas a tomar el gás que mi Oppaña ha? «¿Qué es eso?» «¿Sí?» «¿Me puedes tomar eso?» «¿Tú te vas a tomar?» «¿Se puede, por favor, pensar en el círculo y el armón?» «¿De los sequeles?» «Ь de los que te voy a tomar» «¿Te så們?» «¿Por qué?» «Nos que, amigos míren, no, se centre un año, como no lo que nos vemos, Este es el día que hemos llegado a nosotros, a Bishké. Yo, sinceramente, no esperaba hasta la última semana. Bueno, pues lo entendemos. ¿Puedo decir que tú no sabías? Sí, sí, sí. Pero, al menos, todo el día que yo esperaba. Así que yo esperaba a ti. Espero que estos días para ti sucederán positivos. Vamos a jugar, ver, ver, ir, 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 ir. Vamos a dejar todo el tiempo, no pensar nada, no disfrutar de lo que sea. No disfrutar de lo que sea. No disfrutar de lo que sea. Resultar la mano. Un balance. ¿Quién hay, no hay que otro? Yo sé, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Muchas gracias. No estoy bien. Muchas gracias por venir. Estoy muy feliz por que alguien se vio a nuestro cinturón. Todo lo que podemos, lo podemos mostrar, lo vamos a correr, lo vamos a respirar. Y vamos para el final de fútbol hoy vamos a bailar. Nos hicieron dos ensaladas, pan, una sopa, un steak, dos comidas tradicionales y varias cervezas, muchas ya realmente no sé cuántas. Así que súper recomendado, vengan que les va a gustar su pará, restaurante. Estamos sentados aquí en el trono, tuvimos la oportunidad de... había mucha gente pero por un momento nos dejaron solos. Estamos aquí, dentro de la yurta y esto aquí viene siendo como el trono de ellos. ¿Sí, mi amor? Sí. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me hacía muy bien, yo fui a la sala porque yo estaba muy simpático. Oh, esta es la misma luz. ¡Sí, mi amor! No, 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 no. ¡Pues aquí estamos en la cocina! Están preparando unas pizzas. Assalamu alaikum. ¿Te gustó? ¿Te gustó? En la cocina se ve el horno donde están preparando las pizzas. Muy bonito. ¡Huyén! ¡Los días! ¡Huyén! ¡Gracias! Aquí hay una celebración, parece que están celebrando una boda o un cumpleaños y escogieron este restaurante, este salón aquí, para hacer la celebración. Tenemos planificado subir la escalera que está al lado de allá. Aquí hay como una fiesta, una celebración, pero tenemos esta escalera completamente de madera. ¿Qué hay al final de la escalera? No sabemos. Mi amor, mi corazón, Rookie Day. Ya estamos llegando a la cima y parece que no hay absolutamente nada. Así podemos ver la montaña, que se ve muy bonita. Miren qué bonito este paisaje, qué color más bonito así. Este azul, tiene un contraste muy bonito. Aquí se puede ver casi todo el territorio del restaurante. Súper bonito. Tenemos a nuestro amigo Alexey filmando. Este es un blog de viajero de todo el mundo. La corneta que ha tocado ese. No entendí nada de lo que dijo, pero bueno. Miren qué bonito. Tenemos aquí la estatua del fundador, del dueño del restaurante que ya falleció, su familia es la que lo llevó. Pues aquí estoy con él, sentado. ¿Ya creen de esto? Pues acabamos de preguntarle al encargado, no quería salir en la cámara, dice que le da pena. Pero bueno, le pregunté en qué año crearon este complejo cultural de Kirquistán que se llama Supara. Y dice que en el 2009. Hay dos en la ciudad. Hay otro que está cerca de las montañas que se creó en el 2013. Hay otro que está cerca de las montañas que se creó en la cámara. Hay otro que está cerca de las montañas que se creó en la cámara. Vamos a comprarlos. Hay otro que está cerca de las montañas que se creó en la cámara. Hay otro que está cerca de las montañas que se creó en la cámara. Hay otro que está cerca de las montañas que se creó en la cámara. El 3º, ¿qué es? ¿Cómo te gusta el 3º? Sí. ¿3º, o? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, es lo que se llama. Muy bonito. Recuerdo que voy a referir a la duda. Cada vez que vamos a tomar cerveza veremos. Muy bonito. En el final pensábamos que ya, pero no. Nos decidimos también por esta pequeña yurta que sirve para poner dentro una vela y se alumbra. Algo parecido a esta. Pero por supuesto esta es mucho más grande. Para que más a menos entiendan cómo se vería. Ay, mi mujer que se embulla esas cositas. ¿Sí? Ajá. Ay, 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 ay. Los souvenirs que son esta burta para alumbrar con la vela. Dos campanitas y un imán de refrigerador. Salió todo en 43 dólares. Increíblemente es más caro el souvenir que la comida. Sí, sí. Aproveché que las chicas estaban terminando de envolver los souvenirs para escaparme aquí al segundo piso y mostrarles esta parte del restaurante que sinceramente tenía mucha curiosidad porque no lo había visto, pero por lo que veo está muy bonito. Aquí en este lado izquierdo vemos una especie de terraza techada que, como pueden apreciar, tienen unas mesas que son bajitas y no tienen sillas. Las personas se sientan en el suelo en cojines. Esto es un estilo bastante común en esta región del mundo, sobre todo en lo que es Uzbekistán. También se puede encontrar en Kirquistán, en Kazajistán, pero es algo un poco más uzbeco. Aquí ven esta terraza. En esa parte hay bastantes personas comiendo. y pues nada, ya no estamos yendo. Estamos cansados. Hoy ha sido un día bastante largo y grande. Espero que las chicas ya hayan terminado de envolver los souvenirs porque ya va siendo hora de retirarnos para la casa. Incluso a esta hora siguen llegando visitantes y vienen a comer comida tradicional de Kirquistán. Se me olvidó decir adiós y lo vamos a hacer de una manera original en un elevador. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir las notificaciones y dejen sus opiniones en los comentarios. Así que... ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!